El lamento de tu voz al partir En mi alma se grabó y sentí que no olvidaría ya El momento del adiós pues con fuerza se grabó Dentro de mi corazón el lamento de tu voz al partir Es un querido mi canción al recortar tu voz Es un sollozo de dolor al recortar tu adiós El lamento de tu voz al partir Me lastima el corazón siento en mi un batido a fin igual Si me pongo a recordar pues con fuerza se grabó Dentro de mi corazón el lamento de tu voz al partir Es un querido mi canción al recordar tu voz Es un sollozo de dolor al recortar tu adiós El lamento de tu voz al partir me lastima el corazón Siento en mi un batido a fin igual Si me pongo a recordar pues con fuerza se grabó Dentro de mi corazón el lamento de tu voz al partir Es unleador del amor al recortar tu adiós